Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al jugador que ha conseguido superar a Kenny S con kills en el AWP. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a descubrir quién es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí lo tenéis. Y Sirson ha superado el récord de kills que tenía Kenny S. Evidentemente es porque Kenny ya lleva un par de añitos y no me equivoco que ha dejado de jugar. En este caso Sirson sigue compitiendo y de hecho hoy ahora mismo está disputando su entrada al Major del año que viene. Que ahora hablaremos del Major porque han pasado cosas chicos y chicas cuando estén grabando este vídeo que son una auténtica barbaridad. Pero como veis Sirson me ha sorprendido muchísimo que haya sido el jugador que ha superado a Kenny S. Se me ocurrirían 20.000 nombres antes que Sirson. Yo creo que a vosotros también. Pero Ochi es un jugador que ha estado compitiendo muchos años en Tier 1. Es un jugador que ha sido muy muy sólido. Es uno de los mejores AWPs de hoy día a día de hoy. Por lo menos top 5 lo ponemos sin ningún tipo de dudas. Así que por lo tanto, bueno por cierto os voy a enseñar la imagen de HLTV donde podéis observar en la cual Sirson aparece por encima de Kenny S. Así que vamos a disfrutar del vídeo. Quiero que me digáis en los comentarios que os parece el jugador alemán. ¿Os gusta? ¿Os te gusta? ¿Vosotros pensabais que otro jugador lo iba a superar? Bueno, ahí supongo que muchísimos nombres, ¿no? Por poner un ejemplo, Fallen, ¿no? Que justo cuando estoy grabando este vídeo se está jugando su entrada al Major. Bueno, va 1-2 cuando estoy grabando este vídeo. Está jugando el partido contra, si no me equivoco, un equipo brasileño. Y bueno, hablando del RMR, 9Z, muchísimas felicidades. También a Trae que ha logrado campeonar. Y por último a Zumpayus. No tan enhorabuena al G2, ¿eh? Ni a G2, ni a Astralis. ¡Wow! ¡Hostia puta! El año de G2, ¿eh? De Buckle, vamos, completa. Ficharon a Monesi, tenían a Nico. Foxy no ha carburado. Alex Ibiza clasificado con NIP. Cosas, ¿no? Cosas que... Como sabéis, el testigo es muy volátil para que veáis. Que Alex Ibiza, de los más criticados en ese G2, pues ha conseguido ir al Major de Brasil. Que desde mi punto de vista va a ser el mejor de la historia. Vamos a ver si no me equivoco. Porque todo puede pasar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Sirson. Es un jugador que me gusta muchísimo. Personalmente, creo que como digo, está en el... Si no era de Top 5, hasta le pondría... Ya le pondría a Top 3, tío. Vamos a ver. Está Zaigou. Está simple. Y ya tenemos que hablar... Zaigou yo creo que ahora está en un nivel desorbitado. O sea, yo a día de hoy creo que Zaigou es el mejor tal como está. Monesi. Pero... Mira, ya he dicho 4, si no me equivoco, junto a Sirson. No sé a quién podría ir en el quinto. No sé si alguno de vosotros sería como realista. Oye, pues ese me parece el Top 1, Top 2, o este me gusta. O simplemente a preferencias, ¿no? Pero Sirson es un jugador que, como digo... Big no se curra mucho el tema de... Yo qué sé, de... Hacer de que sus jugadores sean más reconocidos. Acercarlos, ¿no? A la comunidad. Y yo creo que por eso no ha sido un jugador que ha tenido tanto... Tanto bombo. Pero en cuanto a niveles, como digo, es un jugador muy, muy completo. Vaya, muy pocas balas el criminal ese, como estáis viendo. Es tremendamente bueno. Y, oye, también le da cola a Deagle. Pero bueno, mucha gente ha estado hablando, ¿no? Cuando ha ocurrido esto de que lo ha superado o nada por súper pocas bajas, ya. Ahora está diciendo, pero... Fah, Sirson, es porque Kenny no ha estado jugando, no se lo merece, tal. Bueno, los... Los récords están para eso, para romperlos, ¿no? Oye, si alguien se retira o está benchado y otro mantiene en nivel... Es que... Las ganas de la gente de quitar mérito, ¿no? A los logros de los demás. Es como, no, él es mejor, pero, oye... Como veis, está... ¡Es malo! No hace nada malo. Es un AVP que ha estado en VIX muchísimo tiempo, si no me equivoco. Y que se merece... Oye, llegar a donde ha llegado. Vamos a ver VIX si se clasifica. Cuando estoy grabando ese vídeo va 2-1 porque lo ha ganado Ence, de hecho. Que consiga guardar el AVP para esa última ronda. Y menos mal, porque si no, iba a ir con 600 créditos. Menuda santísima barbaridad. Y oye... ¡Tagata! Eso lo sabíais, chicos. Eso lo sabíais. Estamos viendo, por cierto, mucho Kluz también. Vamos a ver, Sirson, uno para tres contra Faze. 15 a 7. VIX el único problema que le veo... Por sacarle uno... ¡Guay, ese tir era complicadísimo, tío! Ese tir era súper complicado. Lo que iba a decir, o sea... El único problema que le encuentro a VIX me parece un equipo muy de online. En plan que... Cuando llega a la fase final se desinchan. Desde mi punto de vista. Imaginaros ganar un partido así, tío. ¡Mama! ¡Mira contra G2, ahora! Vamos a ver. Sirson matando a Kenny es, ¿eh? Oye... Sandoval, Sandoval, que ha deje fijaros en el equipo de G2. Solo queda Hunter, ¿eh? Y como veis, este G2 no iba a nada, nada malo. Lo que pasa es que luego, evidentemente, las cosas no han ido como a ellos les hubiera gustado. Me da mucha pena por, tío. Por Hunter, Nico y Monesi. Los fichajes no han carburado. Yo, o sea, ya lo dije. Voy totalmente honesto. No me gustaban los fichajes. No creía que JKS y Huxi iban a solucionar nada. De hecho, Huxi es un jugador casi muy criticado, ¿no? Y además, en este partido contra Gamer Legends se han hecho un menos 20 y no sé cuántos. Eh... Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que ha decidido hacer G2? Después del Major supo que habrá muchísimos cambios, pero para eso tengo que esperar... ¡Ah! Finales de octubre y principios de noviembre, si no recuerdo mal. Así que, por lo tanto, aún nos queda muchísimo por esperar. Porque ahora, claro, G2-G se le ha caído el mundo encima, tío. Yo creo que en la puta vida se hubieran imaginado perder contra Gamer Legends. Accor, ¿eh? Tenemos que hablar de Accor, cómo se ha sacado el rabo el titán colosal. Con... Siendo el... Vamos, el... Top Frager. Si no me equivoco, jugador de Mouse Squad, era Accor, ¿no? Muy buen jugador. Que oye. Con ese core internacional ha conseguido eliminar a G2. ¿Eso? Para la biografía, ¿no? Qué piscine. Y mira ahí, Astralis y Zagata. Y Astralis y Zagata. También tengo que hablar de Astralis. Bueno, ya sabéis, ¿no? Que se rumorea, se dice que Device va a volver a... 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 Así que tocará ver qué es lo que pasa. Ah, esta jugada es loca, ¿eh? Esta jugada es muy loca. En un 7-0 perdiendo. Fijaros la vida que tiene. Y se saca... Este maldito Ace. Muy buena jugada. Un balde que oye que ahora... Ah, no, pues no se saca la... Un balde ahora que está en... Uy, 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 un balde. Muy hermoso. Eh... Clasificado con Zumpadius en NC. ¿Qué clip es este? Ah, cuando estaba en Alternate. ¿Cuánto tiempo tiene este clip, cabrón? Oh, ¿cuánto tiempo? Alternate, que es el equipo que ha eliminado. ¿Es Feta, no? ¿Ateca? Simplemente no puede perder. Es hermoso. ¡Guau! Lucky... Lucky fue en un apartamento. Lucky está flipando, compañero Cáser. Lucky debe estar ahora mismo cagándose en todo. Lo siento, hermano, pero tu fe es cerrado. Evidentemente, debe hacerse la baja a él. A no ser que sea que le quede quito. Por cierto, Sirson, que le gusta mucho la WP Wildfire, ¿no? ¿Ya la he visto varias veces? Vamos a ver. Ah, ese es muy bestia, eh. Ese es un pixel, cabrón. Ojito, tenemos... Cobble. Madre mía, tú. No, no, no. Hola, Tizian. No le quites eso, cabrón. ¿Cómo le quita a Tizian? Unes a puro Nozco, cabrón. Ha sido loco, eh. Bueno, vamos a dejarlo con este último clip. Con... No, che. La no la buena, Sirson. Y la despedida de G2. Que, como digo, muy dolorosa. Después de los docelote, no han levantado cabeza. Vamos a ver qué tal es los walls de LOL, ¿no? Tengo que hablar también del LOL, porque como se les cruce también ahí, se putolía. Llega con su WP Wildfire, ¿eh? La gata. Y... ¡Wow! Si consigues aquí, le hubiera sido magnífico. En fin, chicos y chicas, como siempre, espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado informativo. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.